Chapete Ven a bailar, chapete ven, ven a bailar para volar ¡Ajá! El pobre José Dolores tiene en chapete su defensor Y de domingo a domingo comenta alegre la situación Chapete ven, ven a bailar Chapete ven, ven a bailar para volar ¡Ají! 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 de la antioqueña, Doris, 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 la más hermosa de la montaña. ¡Gracias! 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 Caminito de Guarena, donde encontré la novia mía, María Luisa la morena, la que juro que me quería. Aún recuerdo aquella tarde, cuando una rosa besojaba, preguntándote camino, si era verdad que yo la amaba. Caminito de Guarena, que yo encontré, hay caminito de Guarena, que se me fue. ¡Gracias! 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 Caminito de Guarena. Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena, que abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo, de aquella flor no queda nada En el alma solo siento que tu corrito te quedaba Caminito de Guarena, que se perdió Caminito de Guarena, que me olvidó ¡Ajá! ¡Ajá! Caminito de Guarena Por tu amor daré la vida, no me hagas sufrirte ruego Siento mi alma que delira, ay de lo mucho que te quiero Con este ritmo sabroso, yo te adoro mi amorcito Ven y bailaremos juntos, el merece un bebonito ¡Ajá! 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 Por tu amor daré la vida, no me hagas sufrirte ruego Siento mi alma que delira, ay de lo mucho que te quiero Con este ritmo sabroso, yo te adoro mi amorcito Ven y bailaremos juntos, el merece un bebonito ¡Ajá! Por tu amor ruego yo tekté ruego Música Por tu amor daré la vida, no me hagas sufrirte ruego Siento mi alma que delira, ay ve lo mucho que te quiero Con este ritmo sabroso, yo te adoro mi amorcito Ven y bailaremos juntos, el merecumbe bonito ¡Arriba! ¡Arriba! Carlos, qué bonito baila el rock and roll Carlos, Carlos, baila el nuevo son merecumbe Carlos Pinzón es un gran muchacho Que baila suave y de todo un poco Igual que baila con rock and roll Lo mismo baila el merecumbe Ay, lo baila todo sabroso Carlos Pinzón es un gran muchacho Baila suave y de todo un poco Igual que baila con rock and roll Lo mismo baila el merecumbe Lo baila todo sabroso Baila Pinzón, baila el rock and roll Baila Pinzón, baila merecumbe Baila Pinzón, baila el rock and roll Baila Pinzón, baila merecumbe Baila, pinzón, baila el rock and roll Baila, pinzón, baila merecumbe Baila, pinzón, baila el rock and roll Baila, pinzón, baila merecumbe ¡Arriba, marido! Baila, pinzón, baila el rock and roll Baila, pinzón, baila merecumbe Baila, pinzón, baila el rock and roll Baila, pinzón, baila merecumbe Baila, pinzón, baila el rock and roll Baila merecumbe Baila, pinzón, baila merecumbe Baila, pinzón, baila merecumbe Esta es la familia, un diploma Esta es la familia, un diploma Un diploma, un diploma Un diploma, un diploma Un diploma, un diploma Un diploma, un diploma Esta es la familia, un diploma Un diploma, 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 un diploma